Estoy dedicado a recorrer el país y lo hago porque estoy convencido que la única forma de que podamos transformar a Colombia sinceramente es a través de la educación. Por eso nosotros estamos con estos programas de formación y hoy tenemos uno de ellos, CENATIC, pero hay otros muy importantes. Esto es respaldado por gigantes de la industria y qué mejor que empezar un camino desde ya con un certificado de un gigante de la industria que nos permita decirle al mundo ya conozco esto, ya me puedo mover en este tema. Y así seguramente vamos a encontrar una mejor educación y obviamente una mejor dinámica económica que nos permita seguir desarrollando. Tenemos programación, inteligencia artificial, gestión de proyectos, marketing digital para que les guste el comercio electrónico. La idea es, muchachos, aprovechar estos espacios que el gobierno nos está brindando. Y créame que si le apostamos a esta formación en tecnología, vamos a ver cómo se dispara esta región. Bienvenido. Aquí la llave es esta. Eso es lo que me faltaba, el sombrerito. ...del territorio. Aquí. ¿Qué se llama? Con toda esta gente que tenemos acá, que aprecio esto ya ha llegado a mi territorio. Muchas gracias. ¿Cómo están? Le da la bienvenida al ministro TIC, a toda la delegación. Muy emocionado porque hoy estamos haciendo realidad lo que quiere nuestro presidente, el presidente Gustavo Petro, de trabajar con las comunidades. Hoy nosotros abrimos en el gobierno del cambio la posibilidad de que las comunidades puedan ser ellas mismas prestadoras del servicio de internet. Vamos a beneficiar 10.000 hogares, 10.200 hogares, 40.000 personas que van a tener acceso al internet. Este proyecto de verdad es muy importante, yo diría como Guayú, con este nuevo gobierno que tienes ganas de echar para adelante. Hoy es un día histórico para el pueblo Guayú de La Guajira, señor ministro. Nos reunimos hoy aquí para celebrar la firma del convenio interadministrativo 1429 del 2024. Este acuerdo marca un hito en nuestra historia. Gracias Gustavo por el Wi-Fi para hacer mis tareas y ver los videos que yo quiera. Desde aquí desde la ranchería El Pasito estamos anunciando el inicio de 100 comunidades de conectividad. Un proyecto que como lo van a ver contiene el cable que llega ya a Río Hacha, cable interoceánico de alta velocidad y que lo vamos a llevar a 10.000 hogares y a 40.000 familias con las comunidades de conectividad. Gracias. 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 Gracias.